muy buenas a todos hoy traemos un duelo de titanes en una esquina tenemos a jorge negrete y en la otra a pedro infante dos cantantes maravillosos que ya hemos reaccionado en el canal y que cada vez que los reaccioné me han recomendado esta canción que imagino es parte de una película también encontré una versión que dice remasterizada donde vamos a tener una mejor calidad de vídeo así que no perdamos tiempo y vamos a la reacción ya saben que para evitar problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco si aún no te suscribiste por favor hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene ningún costo y a mí me vas a ayudar muchísimo la gente dice sincera cada que se hace un casorio el novio siempre la quiera sino que le hagan velorio para esta novia no hay pena pues va a tener buen marido porque bueno es cosa buena por lo menos de apellido bien empezó pedro infante con esta colocación tan característica de él no no entendía exactamente de qué está tratando pero pareciera que lo está provocando que buen es muy buen hijo de bueno también y su abuelo hay que bueno quien se llamará como es bien el apellido es bueno y hizo un chiste bastante inocente digamos no echenle pero más arriba bien y él es malo de apellido estoy entendiendo bien no sé qué querrá decir maleta en este doble sentido ya me lo van a saber decir ustedes acá la colocación de jorge es un poco más con línea lírica no se le escucha el paladar un poquito más alto en cambio pedro infante por momentos tenía un paladar bajo con ese sonido tan característico que tiene pero acá jorge ya lo escuchamos con el pecho un poco más abierto y más espacio en cuanto a paladar pedro malo es muy malo malo por obligación bien chicos es muy clara la dicción de ambos cantantes están cantando bastante rápido y les vengo entendiendo todo lo que están diciendo lo que habla de una buena articulación en una mañana de oro alguien nublado el paisaje eran un cuervo y un loro arrancándose el plumaje bien o sea él está saliendo con alguien que es de apellido bueno pareciera yo soy malo no lo niego pero quisiera mezclar malo y bueno por si sale algo que sea regular o por lo menos la está pretendiendo no capaz que le está pidiendo la mano digamos estoy sacando muchas deducciones miren esas colocaciones con mucha apertura y un apoyo súper presente con unos vibratos maravillosos donde relucen el brillo de sus voces chicos qué lindo como no se da lo bueno para placer del malvado con la miel y su veneno hoy anda el pobre hurgado quien lo entienda quien lo entienda si es que lo sabe entender y si acaso no lo entiende hay que obligarlo a entender te consta que no soy tonto como tú lo has presumido tonto no siento metido por el hambre de amistades el hambre siempre la calmo con el manjar del amigo mendigo es y no mendigo el que roba a sus amigos bien lo interesante de esto obviamente esto está previamente grabado en una versión estudio en la parte actoral no están cantando pero al momento de hacer la actuación y el doblaje están cantando realmente, no sé si me explico no están nada más que moviendo la boca haciendo un playback barato sino que en el momento están cantando y están poniéndole el cuerpo abriendo la boca de la misma forma en que lo hicieron en el momento que grabaron y eso es maravilloso, que le estén poniendo la impronta de la actuación pero que lo estén conservando como el teatro musical, ¿no? Tú lo dices, lo sostengo no te vayas a cansar no le saques, si le saco o se acabó este cantar Venían jugando con juego de palabras hasta que se armó, ahí me imagino debacle total, pelea entre familias, por lo que ahora me quedo con ganas de ver cómo sigue chicos, voy a tener que buscar cuál es la película para verla, imagino que aparte debe haber más clips musicales dentro y me encanta escucharlos, es un placer, tanto Pedro Infante como Jorge Negrete tienen cosas súper interesantes a mí en lo particular me gusta muchísimo Jorge Negrete tiene una colocación y un color de voz que disfruto muchísimo de oír pero ambos tienen voces muy características que se reconocen a una legua claramente son dos máximos exponentes y referentes de la música en esta época porque estamos hablando de los años 50 por lo que no hay duda que fueron referentes para generaciones venideras bueno amigos es una pasada este video como les digo voy a buscar cuál es la película porque me parece muy interesante esto de las dos familias mezclándose imagino que por amor así que la voy a buscar como siempre les agradezco por haberme acompañado en el video de hoy y ya saben que a cualquier otra canción o artista que ustedes quieren que conozca o reaccione me lo dejan en comentarios que yo los estoy leyendo si aún no se suscribieron por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse cuando estoy subiendo nuevos videos síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música chau 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 ¡Gracias!